¿Y anímicamente cómo está? Sí, me sorprendió porque no pensaba, la verdad, es que han revisado una situación donde creo que ha sido un error, porque creo que han evaluado al final solo el comportamiento de Vinicius, la secuencia era mucho más larga. Han cambiado de opinión y me parece una decisión correcta. Bueno, yo creo que en línea general en estos dos días han pasado muchas cosas, creo que la sociedad no solo deportiva, pero toda la sociedad ha tomado un cargo de conciencia muy importante. Como he dicho ayer, puede ser una gran oportunidad, es verdad, han tomado medidas en estos días que afectan sobre todo la grada de Mestalla. Pero yo creo que es un paso adelante muy muy importante y ahora se puede solucionar pronto este tema.